La decisión no la toma él, porque diga tú te vas, si no es el público. Ellos no votaron, votó agua porque ellos se unieron. El día de hoy, en la casa de los famosos, Lupillo Rivera, Maripili, Cristina y Alfredo D'Amer se enfrentan antes de la eliminación. Lupillo Rivera menciona que actualmente a ninguna persona del cuarto tierra ha sido eliminada y que ahora sí quedaron los verdaderos cinco que tienen que llegar a la final. Por lo cual, esta noche es la eliminación de esta persona que les ha hecho bastante daño. Y bueno, el público lo ha notado. Y Nacho, por favor, una vez que esta señora salga y ya esté en el foro con ustedes, enseñen los videos del cuarto tierra para que vean que en ningún momento la hemos votado. Posteriormente, Maripili menciona, yo estoy aquí por una estrategia de ellos. Ellos quisieron sacarme a mí de forma indirecta y hablaron con agua para que votaran por mí. Y ellos lo saben. Querían meter a dos fuertes. ¿A quién iban a poner? ¿A Pepito? Es evidente que iban a poner a Maripili y a Lupillo. Y bueno, pues aquí estoy. Quizás no me votaron, pero sí me traicionaron. Porque todo esto lo hicieron a mis espaldas. En ningún momento me avisaron, Maripili, ¿te podemos votar? No, pero ¿sabes qué? Él no decide quién se va de la casa. El público es el que decide. Posteriormente, Cristina menciona que ella está aquí simplemente por una estrategia de quererla sacar. Que, bueno, la pone con personas fuertes, lo que le da a entender que es la más fuerte de la casa ante todos ellos. Y que si esta noche regresa, pues se preparen porque va a llegar a la final. Además de esto, Alfredo Adame menciona que él aquí siempre aguantando las balas y siempre a lo que venga está listo para todo. Esto lo fortalece aún más. Bueno, como puedes ver, Maripili le dio en el punto a Lupillo Rivera. Tú no decides quién se va de la casa. El público decide. Pero sabemos muy bien que lo que está pasando en esta temporada es que rotundamente Maripili será la eliminada por todas estas acciones. Así que Cristina menciona que es un honor estar aquí mientras ellos se destruyen. De mi parte sería todo. Nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!